Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión para compartirles los horóscopos angelicales para Scorpio para la semana del 2 al 9 de marzo. Y vamos a ver qué te dice Barquiel para esta semana, mi queridísimo Scorpio. Hay que tener mucho cuidado con el poder mental, es decir, a qué le estás dando tu poder a través de tu pensamiento, qué estás alimentando, qué estás atrayendo. Porque aquí se ve que verdaderamente vas a tener una semana un poco complicada, vas a tener una semana que, bueno, de repente te vas a preguntar, bueno, de qué se trata, ¿no? Como que se están cerrando muchas cosas, porque al final se van a abrir, ¿ok? Cada cosa que se cierre necesitas preguntarte qué estoy vibrando yo, ¿sí? O sea, cómo estoy yo obstruyendo mi propio camino. Y segundo, algo muy importante es qué necesito aprender de esta experiencia. Pero no nada más eso, sino también qué necesito hacer al respecto, ¿ok? No nada más saber, ah, ok, es por esto, sino hacer algo en consecuencia, porque se te van a presentar varios retos en esta semana. Se te va a mostrar claramente cuál es el propósito, así que no te sientas confundido, o sí siéntete confundido un ratito en lo que te cae la ficha, pero déjame decirte que se te va a revelar muy claro para ti mismo o para ti misma, ¿para qué es esto? ¿no? ¿para qué es esto? Y recuerda escuchar siempre la voz de los ángeles, mi queridísimo Scorpio, invocar a Barquiel, tu ángel regente por signo zodiacal, invocar a tu ángel guardián, a los arcángeles, para que te vuelvas a conectar inmediatamente con esta vibración tan interesante que es precisamente la luz, la luz que tú eres, ¿ok? Esta semana tu letra, más bien tu palabra clave para esta semana es armonía, ¿ok? Esa es la palabra que te da Barquiel para esta semana, mi querido Scorpio, vivir en armonía. Te da un beso enorme, nos vemos en la próxima. Soy Guerrero, soy Vago y soy Maestro. Y también tú, nos vemos en la próxima.